... Uno de los lemas principales de la Fundación Discar es la inclusión. Y justo la semana pasada en la televisión tu marido planteó un tema de inclusión que despertó mucha polémica, el beso gay con Julio Chávez. ¿Qué te pareció eso? Me gusta que el público argentino esté abierto a ver una historia de amor distinta y no tan distinta tampoco porque es una realidad hoy en día. ¿Te pareció raro verlo? A mí todo lo que hace Benjamín me da mucho orgullo, lo apoyo con todo mi corazón y me encanta lo apasionado que es en todo lo que hace y me parece que eso se ve después reflejado en sus trabajos. Ahora cortale, ¿preferís que sea con un hombre o con una mujer? Deja más tranquila. Me da exactamente lo mismo. Fue un año muy difícil para ustedes, lo compartieron a través de Twitter y muchísima gente se solidarizó con ustedes. ¿Cómo tomaron este cariño del público? Agradecer, me parece que es una etapa de agradecer el cariño y se recibe todo lo que nos dan y es constante en todas partes y, bueno, transitar eso con un agradecimiento. Ahí estaba, Pampita, hablando de eso. Transitar con el... pero es transitar, ¿eh? Es eso, ¿eh? Es eso. Es transitar. Es seguir adelante porque es natural. Yo la veo a Pampita y no, no, me pongo mal desde que pasó y a él también, ¿no? Me pongo mal, no puedo, imagino, la verdad que le admiro la fortaleza que tiene. Sí, yo también, yo también, la verdad, también y la palabra esta, ¿no? Transitar, porque la vida a partir de ahora es eso, ¿no? Un tránsito. Transitar, porque la vida a partir de ahora es eso.